El Real Madrid dejó gratas sensaciones en la goleada contra el Leganés en la jornada 14 de la Liga de España, donde el volante turco de 19 años, Arda Gula, la rompió tras brillar en este partido. La actuación del exjugador del Fenerbahce opacó el regreso goleador de Kylian Mbappé y Federico Valverde y la racha de Yud Bellingham, que fue lo que hizo la joya de Ankara para robar cámara. En primer lugar, la figura de la selección de Turquía fue titular por cuarta ocasión en esta temporada en la Liga, oportunidad que aprovechó para llevarse los aplausos del respetable en el estadio municipal de Butarque. Sus atrevidos embates y remates en los 75 minutos que disputó la asistencia en tiro libre indirecto al segundo tanto merengue de Fede Valverde y el túnel al Camerunés. Iván y Joe, a los 15 minutos, exhibieron su arrojo en un equipo donde la exigencia es máxima. En redes circuló una foto de él cobrando un tiro de esquina donde la sonrisa de Luka Modric adorna la calidad de Arda, quien por la pose hasta fue comparado con el ex de Real Madrid e ídolo suyo, el turco-alemán Mesud Otsil. Después del duelo, Gula posteó la frase «Cree y levántate» y varias fotos donde Pajarito, en su papel de capitán, le agradeció el pase a gol y su entrega. A destacar que en esa publicación Gula abraza a Donatello y Vinicius, a los que se rinde por segunda ocasión para demostrar la unión y el apoyo al francés, quien no anotaba desde el 19 de octubre de 2024 en casa del Celta de Vigo, su séptima diana en la campaña.